Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por compartir con nosotros su segmento Diloné al Punto. Antes de compartir con ustedes el tema que vamos a tratar hoy, queremos, si es posible, al señor director, nos pase una imagen que tenemos ahí en queue para hacer una especie de denuncia que un amable televidente nos envió con relación a un solar que está aquí en el mismo centro de la ciudad, que ya no es un solar, es una, si se quiere, letrina pública. Y ya el área, la zona céntrica de la ciudad, pues, el hedor de esa… mirenlo ahí, un asunto terrible. Aquí mismo, a una esquina del ayuntamiento. No, 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 eso no puede ser en el centro de la ciudad. Sí, eso está en la Castillo, entre la San Francisco y la calle El Carmen. Pero, ¿qué es eso? Eso es terrible. Ahí todas las personas que tienen sus necesidades biológicas, pues, ahí las van y depositan. O sea, es una situación extremadamente desagradable. ¿Eso es dónde? ¿Entre cuáles calles? Eso es en la Castillo, entre la calle El Carmen y la San Francisco. Atención al alcalde de San Francisco de Macorís y QNG de La Rosa. Si usted quiere, yo le voy a mandar esas imágenes. Eso es algo imposible. Atención a la gente de salud pública. ¿Cómo es que en medio de la ciudad de Lejaya, de San Francisco de Macorís, esté esta situación? Es un asunto de salud pública. No, eso es terrible. La alcaldía. Eso es terrible. Ahí tiene que intervenir el ejército nacional. No, y no solamente la parte del vertedero que han convertido ese solar, sino más bien que es un refugio para donde los delincuentes. Pero es una construcción que la dejaron a mitad. Sí, a mitad, a mitad, a medio terminar. ¿Y quién es el dueño de esa construcción? No sabemos en realidad quién es el dueño, pero ese amigo nuestro, empresario de la zona, nos envió esas imágenes y nos pidió que la pasáramos por aquí. Le hiciéramos un llamado formal al señor síndico. Primero al ayuntamiento. No, pero también si el propietario está viendo el programa, que agarre ahora mismo y mande un equipo a limpiar eso y a cerrarlo hasta que él pueda seguir construyendo. Cerrarlo. Pero el ayuntamiento, quienes son las autoridades que deben velar porque la ciudad esté... Y salud pública también. Exactamente. Pero en principio el ayuntamiento... El nuevo encargado de salud pública de aquí, de la regional. También el director... Eso está al lado de Senasa. El director... Ahí al ladito de Senasa. Oye, ¿al lado de Senasa? Sí, al lado del Senasa, de la oficina del Senasa. No relajes. Sí, es lamentable, pero... No relajes. Esa es la situación. Bueno. También queremos aprovechar para saludar a todas las personas que nos han llamado, felicitándonos por el segmento en este... Que estamos desarrollando en este tan prestigioso programa como es el toque del mediodía. Le agradecemos todas esas buenas palabras que, pues, hacen que uno cada día más mejore y se comprometa con dar un mejor servicio en términos de comunicación. De inmediato vamos a pasar al tema que tenemos para compartir con ustedes, que es lo referente a la parte de la contradicción del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué contradicción? Hemos estado hablando en los anteriores programas que hay una línea de información que no está definida en el gobierno de Luis Abinader. Eso se da no solamente con funcionarios de baja categoría, sino más bien se da con ministros, directores regionales... Pero, licenciado, después de que habló el presidente, las cosas han cambiado. ¿O sigue igual el tema de la comunicación? No, 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 se ha empeorado. ¿Cómo? Claro. ¿Y por qué se ha empeorado? Claro que sí, porque mira a Roberto, y miren, amables televidentes. El presidente en su último discurso dijo y pidió que los miembros de la Cámara de Cuentas renunciaran. ¿El presidente? El presidente Luis Abinader le pidió al señor Hugo Álvarez y a los demás miembros, no solamente a él, a todos. Pero él se refirió más al presidente de la Cámara de Cuentas. Está bien, pero él habló en sentido general. Pero ya el presidente Hugo Álvarez dijo como que no, como que lo pensó fríamente. No, pero ahí es que viene nuestra intervención. Milagros, milagros. O sea, por eso digo que se ha empeorado. Ajá. Claro que sí, porque si el presidente pide públicamente en un discurso que hizo a la nación. Muy buen discurso, ¿eh? No, no, excelente. De que renunciaran, porque él entiende que no son independientes, que no le dan confianza, y además que pertenecen o están vinculados directamente con los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, eso es una acusación terriblemente extrema. Y más cuando viene del primer mandatario. O sea, eso hay que darle un análisis muy profundo. Entonces, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. Cuidado, Milagros Ortiz Bosch. No, no, excelente, una dama. No, pero estamos hablando como funciona. De los viejos robles y de la gente dura. Exactamente. Tiene una trayectoria. Aunque está en el PRM ahora. Sí, sí, sí. O sea, es un ícono en la política dominicana. Pero, lamentablemente, a las cosas hay que ponerle el punto donde va. Ajá. Sí, exacto. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este segmento. Decir las cosas como son. Ajá. Informar más que desinformar. Entonces, ella se destapa el lunes con una información donde ella le pide al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie. No, no, ella le mandó una carta. Sí, pero está bien. Sí, pidiéndole eso. Salió a los medios. Entonces, ella le pide a Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, que no, que no, que por favor, que no renuncie. Entonces, el presidente que pide que esas personas renuncien y ella que no. Es una contradicción. Pero tengo que ayudarte. Escúchame, es una contradicción independientemente del espíritu. Pero recuerda, Dino Ney, recuerda, que esa mala comunicación era antes del discurso. Todavía cuando el presidente va del discurso, no le pasa en la comunicación de que hay un proceso abierto, principalmente con la ministra de la Juventud, Kimberly. No, él sabe de todo ese proceso, el presidente. Claro, pero recuerda que si había una mala comunicación, el presidente no estaba enterado de que Milagros Ortizmo ya lleva un proceso. No, Robert, imposible. ¿Eh? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Perdón. Esa es la persona más informada que hay en país. Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando del tema de la mala comunicación que había. Sí. Yo digo que había porque... No, que persiste todavía. Entiendo que no, porque esa mala comunicación terminó con el discurso del presidente. No, esa es la idea que nosotros tenemos, pero en realidad no es así. Sí, pero ahí es que voy. Si el presidente está, para mí, no estaba enterado, porque si el presidente estaba enterado, debió de comunicarse con Milagros Triboz, decirle, Milagros, voy a decir esto en el discurso para que el tipo del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, renuncie. Entonces, Milagros le iba a decir antes de, espérate, no mete la pata porque tenemos un proceso y si lo cancelamos ahora, o si él renuncia porque no lo pueden cancelar, entonces vamos a retrasar esos procesos que tiene Milagros Ortiz abiertos. Bueno, Roberto, mira. Entonces, esa mala comunicación, yo quiero creer que terminó con el discurso del presidente. Es que lo que tú estás expresando está muy bien, pero eso le da un cambio de forma a lo que es la línea de mando en un gobierno. O sea, el presidente, escúchame. Dilo Néstor, ya vamos a esperar que ya... Pero dame decirte dónde es que va la... Yo creo que la comunicación ha mejorado. Sí, pero está bien. Y cancelaron un par de gente ahí. Es que si el presidente toma una decisión, los funcionarios deben de seguir esa línea del presidente. Ah. Pero claro, porque el presidente no tiene que estar llamando a un funcionario o a un ministro para decirle, mira, yo voy a decir esto. O sea, espera, un momento, un momento, un momento. Es el presidente de la República. Quiero decir que independientemente... Ahora, espérate, 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 porque es un asunto de fondo. Tú sabes que el presidente de la Cámara de Cuentas no es el presidente que lo pone ahí. Ni el presidente tiene, porque recuerda que son poderes independientes. Claro, y es un suprapoder. La Cámara de Cuentas es un suprapoder porque es la única institución que puede hacerle auditoría a todos los demás poderes, al mismo presidente de la República. Ahora, al Ejecutivo, ahora bien, es el presidente, que yo lo dije aquí en el programa, lo he dado con veloz, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, si es un hombre que se respeta, debió de continuar con su renuncia, aunque fue una decisión que él tomó, yo quiero darle la parte de la duda, la tomó en una efervescencia de en medio del discurso, porque el presidente termina el discurso y automáticamente sube en sus redes que iba a colocar la renuncia, y después dice como que lo estaba pensando. No, porque Milagro se lo pidió. Espérate, el presidente lo pide, pero aunque el presidente lo pide, si él no quiere renunciar, el presidente... No, 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 es que parece que se ha malinterpretado lo que yo he tratado de expresar. Ajá. Mira, Roberto. No, no, yo he entendido la mala comunicación. En ningún momento se ha entendido que el presidente designa a los miembros de la Cámara de Cuentas. Es el Senado de la República que lo designa. Ahora bien, mira lo que sucede, Roberto. No, no, espérate, es que en cuanto a la mala comunicación, hay que poner a la persona en contexto. Primero, el presidente sugirió, no canceló. No, 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 pidió, 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 pidió de manera pública. No, 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 él pidió, él pidió que deben de renunciar. Sí, pero espérate, es que cuando tú dices, mira, fulano debe de renunciar, tú estás poniendo una sugerencia, porque el presidente no es loco para decir, fulano renuncia. Pero, ¿y por qué él de una vez acogió esa solicitud del presidente? Está bien, pero espérate, espérate. Porque él sabe, él sabe que aunque sea una institución independiente del gobierno. Sí, pero, ¿por qué ha hecho para atrás? ¿Quién? Por lo que pidió milagro. Sí, pero por eso mismo es que... Pero eso también es un arma de doble filo. Está bien, pero aunque haga una mala comunicación, si el presidente sugiere, para eso tiene sus asesores, y para eso está mirado, va a decir, espérate un momentito, este hombre no puede renunciar. No, no, no. Como también lo dijo Farideh, Farideh dijo, él tiene que rendir cuenta el Senado. Claro, lo va a interpelar, pero mira una cosa, oye, Roberto, lo que queremos especificar en esta intervención nuestra hoy es que la línea de mando de los funcionarios públicos la encabeza el presidente de la República. O sea, eso es de muy mal gusto cuando un funcionario, quien sea, eh, quien sea, contradiga una solicitud del presidente de la República. O sea, eso está mal. Cuando tú ves eso, pero está en la familia. El cabeza de familia puede muchas veces hasta estar equivocado, pero la familia debe de tratar de darle seguimiento a esa idea de ese jefe de familia para que las cosas vayan fluyendo. Es lo que sucede con el gobierno. Entonces, el gobierno no fluye en términos de política de información, porque cada quien anda por su lado. Por ejemplo... ¿Tuvo mal la carta que le mandó Milagros Ortiz Vos al presidente de la Cámara de Cuentas? En términos del fondo de la carta estuvo bien, por la forma estuvo mal. ¿Por qué? Porque contradice al presidente de la República. No estamos hablando de un funcionario que ella está contradiciendo. Entonces, ¿a quién debió de consultar a quién? No, ella debió de consultar primero al presidente y decirle, presidente, escúseme, yo vi su discurso, lo leí, lo estudié. Mire, está pasando esta y esta, porque ella tiene un argumento. Claro que sí. Y el argumento de ella es válido. Claro. Entonces, presidente, mire, hay una situación, porque mire, lo que usted solicitó o pidió en su discurso, usted tiene razón. Ahora bien, no se puede ahora, porque hay que llevar este ritmo de continuidad de esa institución para que unos expedientes que ya están en curso, se le pueda dar terminación. Pero no públicamente, sin consultarlo con el presidente de la República. Pero igualmente habría que ver si se consultó, ¿no? No, no, eso no fue consultado. Si se lo consulta a Luis Abinader, le dice que no, porque él no va a tirar su palabra por el suelo. Es el presidente que estamos hablando, el presidente de la República Dominicana. O sea, es la persona, es el jefe de ella. O sea, tú no puedes estar... Oye, las personas que estamos aquí, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes una empresa, los empleados tuyos deben de estar alineados a las políticas de tu empresa. O sea, no puede hacer... El empleado tuyo no puede salir de ese ritmo empresarial, de esa idea, de esa filosofía empresarial que tú tienes. Es lo mismo que sucede con el gobierno de la República. O sea, bueno, el presidente de la República no quiere la Cámara de Cuentas. Ahora bien, eso no quiere decir que él la quita o la pone. No, no. Pero es el presidente de la República. No estamos hablando de un director. Es un presidente que escuche, democrático. Claro que sí. Dilo, no es. Gracias por ponerse... No, gracias a ustedes y disculpen quizá hoy el tono, pero en realidad es de muy mal gusto cuando se ven... Siento sentir veneno. No, 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 veneno, no, Roberto. No diga eso, porque los amables televidentes se van a llevar a la calle. No, no, Roberto, no. Por favor, llévenmelo suave, esperemos que pasen los 100 días. No, no. Señorita, vamos a pausa. Gracias. 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 Gracias.